Hola amigos como están yo soy Ediblog y estoy aquí a punto de comenzar una nueva aventura y lo mejor de todo es que cada segundo voy dejando atrás la rutina que ahora mismo no necesito nuestra ruta comienza subiendo a un carro y observando lo bello que es nuestra selva peruana unos metros más adelante podemos observar lo bello que es este amanecer tan impresionante, tan majestuoso, el cielo tan librado y la verdad nos trae una paz interior que no se imaginan, estar ahí y despertar por eso y despertar por ahí yendo observando la verdad es súper súper divertido y súper maravilloso lamentablemente tuvimos un soldado caído así que Zully se fue a pedir bolsa para que no haga mucho daño al carro acá seguimos la ruta, seguimos caminando, la verdad, se perra, seguimos caminando, seguimos ahí en el carro y yo ya estaba medio borracho literalmente yo no tomo pero ya mi cabeza estaba a, a, e, 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 o sea ya no soportaba el dolor de cabeza pero seguimos yo dije no, Ediblog tiene que llegar sano y salvo, digno como siempre, jamás derrotado pero siempre arriba, nunca abajo después de una ruta como de dos horas por fin habíamos llegado a uno de nuestros primeros destinos que es la ciudad de Moyubamba acá quiso salir, acá volvió las esperanzas de vivir porque literalmente estaba muriéndome de dolor de cabeza porque no soportaba así que decidimos seguir la ruta, seguir por la carretera y nos encontramos con esta entrada que todo aquel que viene de Moyubamba siempre se toma, se pasa, le graba esa foto, siempre le graba esa orquídea, perdón, y yo no iba a ser la excepción bueno amigos y así acabamos de llegar a la plaza central de Moyubamba, lo cual está súper bonita y acá tenemos dos niños que se están posando para la foto, así que vamos a verlo y así señores todo por acá, muy bonita la plaza, muy llamativa ay que bonito, cosa así es que llegamos acá y seguimos tomándonos fotos porque acá está bonito estamos en Moyubamba y Moyubamba está bonito, así que todos los amigos de Moyubamba deben sentirse orgullosos por su plaza y por todo eso, un saludo para todos una vez terminado las fotos decidimos ir a nuestro segundo destino que es la ciudad de Rioja mientras cruzábamos las carreteras tan inmensas nos cruzamos con el bello paisaje que siempre nos espera Rioja como el gran morro de calzada que a continuación lo podrán ver nos cuenta la leyenda que el morro de calzada está asociada con misteriosas leyendas locales la más representativa gira en torno a la existencia de una piedra que se asemeja a una figura humana ubicada en la falda del cerro conocida popularmente como el morrillo, anexos del cerro mayor como logran observar ya estamos a punto de llegar a la ciudad de Rioja ciudad donde se come las verdaderas ricas hormigas potonas unas hormigas super deliciosas, super, 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 super sabrosas porque yo probé unas cuantas hormiguitas por ahí en el transcurso de entrada a Rioja entramos me encontré con una amiga y decidimos ir en moto porque la verdad ir en moto se siente más la adrenalina, se siente el aire, se siente un montón de cosas así que en este transcurso me verán llegar en moto a la entrada del tío Yacu acá estamos entrando tenemos que pagar un seguro para que la moto quiera segura y no la robe bueno amigos hoy estamos casi adentro de las instalaciones del tan llamado Tío Yacu acá se puede comprar las frutas, se puede sentar a comer a llenar tu panzota o simplemente puedes tomarte fotos ahí al frente posando encima de ti yacu así que señores espera así que señores no se olviden de sentar en su piedra digo en la piedra para las fotos obviamente pues acá ya nos vamos vamos a tener caminar como aproximadamente 5 minutos para llegar a las instalaciones ya legítimas del naciente del tío Yacu para ir a los motes ¿Lo entregó? ¿Lo entregó? Sí. ¿Listo? Gracias. ¿Lo entregó? ¿Has visto un video? No. ¿Lo que se meten con mascarilla? No creo. ¿Qué pasa? ¿Lo saco? 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 Bueno, amigos, acá ya estamos ingresando al puente donde todo el mundo, igual que yo chusco, pues se va a tomar foto, obviamente, pero no lo subí porque no quería aparecer chusquito. Pero igual subimos por el puente y los señores, todo bacán, estaban haciendo alguna obra y nos saludaron. La verdad es muy agradecido que nos salga del señor. Bueno, no me di cuenta en el momento, pero igual nos saludó. Acá, bueno, vamos a subir, vamos a dar la vuelta por este puentecito y la verdad ha sido la experiencia más bonita que he tenido en este año. Un paseo así se tiene que volver a repetirse. El día de estar adentro del tibíaco, nuestra experiencia más grande es que el día de estar adentro del tibíaco, el agua es sumamente fría, es sumamente helada, igual que tu corazón. Por eso no duramos mucho tiempo. Quizás estuvimos unas tres horas dentro del agua y luego los resultados fueron críticos, porque la quemadura del sol no te la quita nadie. Pero como dice el dicho, disfrutado que también. Después de unas largas tres horas, llegó el momento de partir, de regresar por donde vinimos, por la carretera que nos llevó a ese gran y maravilloso lugar. Pero antes de eso, decidimos darnos una vuelta más por Rioja, conociendo los lugares turísticos, como por ejemplo, el gran Chucho Center. Bueno amigos, ahora llegamos a Chucho Center a ver los animales. Oh my God. No pudimos grabar más por el tema de la lluvia, porque lluvio inmenso. Pero sí podemos ver esta frase. Si vino a Rioja y no probó el Chucho, entonces a qué chucha viniste, nos dije la frase. Pero también podemos observar un animal, un venado igual que tú, pero esta vez tiene dos cabezas totalmente diferentes. Ahí mis amigas simplemente sonriente, sonría Jessica, sonría. Sonría Jessica, sonría. Sonría Jessica. Bueno, mi amiga ahí pidiendo el anillo ya, porque quiere casarse. Pero afortunadamente no llega nadie, así que muchachos, hagan su cola. Bueno, no iba a decir afortunado, porque mi amiga sí es una hermosísima, una modelo, una crack. Pero llegó el momento de partir. Muchachos, acá es el momento de retorno. Disfrutan de esta experiencia al máximo. La verdad, muchas gracias. Espero su suscripción y sus like. Y no se olviden de comentar y compartir. Muchas gracias, les quiero a todos. ¡Chao!